Tras un mítin en Michoacán, donde fue recibida con una limpia con copal y ofrendas de fruta y pan, la precandidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, aseguró que, de llegar a gobernar el país, su estrategia de seguridad estará enfocada en consolidar la Guardia Nacional para que el Ejército deje de participar. Explicó que mientras no se consolide la Guardia Nacional y las policías estatales, el Ejército debe seguir cumpliendo con su función, ya que, afirmó, de otra manera se quedan desamparadas las poblaciones. Asimismo, la exmandataria capitalina mencionó que es necesario trabajar en una estrategia integral para atender a los jóvenes y así combatir la inseguridad. Detalló que el trabajo de seguridad también tiene que ver con una estrategia integral de atención de las causas, acceso a los derechos para los jóvenes, pues es la principal forma de atender la inseguridad y, al mismo tiempo, la cero impunidad. Al ser cuestionada sobre que hay aspirantes que han sido amenazados, Sheinbaum dijo que el Gobierno de México debe intervenir para apoyar al Instituto Nacional Electoral para que tengan las condiciones para que se desarrollen las elecciones. Finalmente, celebró con sus simpatizantes los 35 puntos que la posicionan por encima de Xochitl Galvez, precandidata del Frente Amplio por México.